Ya en línea, antes de ser cantante, porque ella es cantante, era bailarina, pero ha aparecido un video que es un fragmento de un minuto donde era actora, actriz, pero ¿actriz? ¿Pero dónde? ¿En Perico Ripeado? ¿En película de acción? No, ustedes tienen que verlo también. ¿Con Mickey Breton? No, Mickey Breton. Es muchacha. Ya le quitaba a chiquita cuando es. ¿Mortales? Sí. No, padre, cumpleaños, papá. Qué loco. Oye, nada más te voy a decir una cosa. Que la hija mía no sepa que yo estoy en esta vuelta porque lo mío yo lo hago escondido, güey. En mi casa no saben eso. Tú sabes. Si la hija mía sabe esa valla. mira parece una atracadora nunca 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 denigre los primeros pasos artísticos de la carrera de actores decimos y quién es ese porque más bonita de cara me encanta de todos los tiros equivocados intentando hacerse famosa no yo bailé en sábado chiquito de calza me guayé los pies me clave clave de todo de lo que sea no claro que no qué te pasa lo que sea nada estudia y ejercí ejerciste a mí debería buscar el aliviso con josel hernández el relato con mickey bretón dios mío pero todito yo tenía que llorar la vez y medio una lágrima falsa y yo me la eche una hora y media llorando ni las escenas serias pude hacer y había que reírse yo estaba aburrida y enrique me dio una goma yo duré tres días riéndome ay pero verónica la mejor amiga de jaylin está comercializando los perfumes de anuel como yo no sé si es que anuel sacó una marca de perfumes y los está comercializando es negociante y para lo que han estado preguntando llegan los de anuel también tenga también déjame y Veo el mejor Valle en pan de bebo Que se acaban rápido Bueno A mí no me gusta quedarme atrás No mi amor A Bebo Juca Que nos mande un par de tabaco Carbón Juca Pero eso no es un perfume Es un babe Que dice real hasta la muerte Según yo veo Anuel es tan hierbero que tiene una hierba Eso no es hierba Es un cigarrillo electrónico Se llama real hasta la muerte Son cigarrillos electrónicos desechables Tú lo usas Tienen algunos 5000 puffs Que le dicen que son jalones Que te llevan a la muerte A lo real hasta la muerte El filtro de Kika de los bigotes Tan buena moza que es Mira Kika no es fea Kika es muy bonita Ella es lo que es graciosa Ella es lo que tiene que entrarse Al mundo del modelaje Y emprender Porque ella es una morenita muy linda Hay que dime Una pregunta Si Anuel Manda un mensaje De los más agradecidos En sus historias Le está tirando a quien A la gente que se está aprovechando Como esta Que se está vendiendo Los verdes A Anuel Como saben que ellas son una inhaladora Como es de la vaina Eso mismo Eso mismo Le mandó su cargamento de babe Ella no está haciendo nada malo Damele drama a este mensaje Enrique por favor Y eso no es el programa En tu trabajo La Juca No la Juca Más respeto Cuando el malagradecido Se le olvida Quien le ayudó La miseria Le refresca la memoria Eso es para el manager Eso es a Karol Hacemos un hochi Claro Tú sabes por qué eso es acá Porque Karol Era artista ¿Verdad? Pero Quien la puso a ella En el top Y quien le ayudó En su carrera Fue Anuel Aunque le pasó Esos son otros quienes Totalmente de acuerdo Con Verónica Él le da Permítame Él le da el empujón Él le da el empujón Y le dio lo que pasó No importa Pero la ayudó Con creces Pero la ayudó Con creces Y llegó hasta tal punto Que Karol G Se posicionó en Spotify Los números por arriba de Anuel En ese momento Puro el fue que le dio el empujón Y ella era chiquita Y si tú quieres que ella haga Vamos a ver Es que Karol G Es que lo último que tiene que hacer Una persona Es perder el agradecimiento El mal agradecido Se debe morir Mi amor Yo creo que ese mensaje Es para Jailin y la mamá Y yo creo que es para el manager ¿Cómo para Jailin y la mamá? Sí Por el perro Kiro de 11 mil dólares Yo también Y que la mamá lo vendió Como en 500 dólares 2 mil Fue para doña Wanda No Pero es que le eche a esa mujer No le diga doña Que ella no le gusta No le gusta ¿Y tú para quién crees Que es el mensaje? Para Alex Desarrollate ¿Me entiendes? Porque él tuvo problemas Hubo como malos manejos Y tienen un dilema Que se han ido a juicio Tienen causas Y para mí, para mí Eso es para su ex Yo no creo Porque el manager No tiene que agradecerle Al contrario Claro que sí Pero él le estaba manejando La jodía carrera Pero compró muchísimas propiedades Con el dinero Lo que dice Paola es cierto Había una cuenta mancomunada Que supuestamente Él utilizaba ese dinero Sin autorización Y que puso a la esposa también A reportar ciertas cosas Para él No reportar él Para no darle lo que le sacó Un artista No le puede decir A un manager El malagradecido Claro que sí Claro que sí ¿Por qué no? Claro que sí Ahora El manager Le agradece Pero no le debe Exacto Pero es diferente Exacto Ahora Tengo otra posible víctima De ese comentario ¿Quién? La colombiana Menisa va de cinilla Eso tampoco Que tienes que agradecer Le hizo el favor una noche Y le salió mal agradecida Y hasta le parió Porque ella no tenía que parir Ya va Anuel está como el pachaca Que todo el mundo le debe su carrera Ay con ¿Cómo que no tenía que parir Y le hizo a esa muchacha Y leyendo entre líneas Yo creo que él debe vivir Procesos depresivos fuertes Y estoy hablando en serio Con todo ese éxito y dinero Leyendo entre líneas Porque miren lo que dice No debe ser fácil Que todo el mundo Te quiera por interés Y a mí alguien me dijo Que eso fue para ti ¿Y por qué? ¿Por qué? Anuel le manda dinero Yo bastante que me beneficio Mire Anuel le manda dinero a usted A mí no Me lo manda Pero él no lo da nada Doña Juana lo manda ¿O Kika qué te lo da? Tú eres dueña de programa No, no, no No crean esa falacia No crean esa falacia La gente va a pensar Que es cierto Podría ser No me niego Pero tú eres muy amiga De Mamikín También Oye Anuel Él me enseñó los depósitos Anuel le manda dinero Para defender a Jailik Dímelo en mi cámara No 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 Atención editor Editor Corta esa parte Pero Señora No tenemos que despedirte el programa Yo fui a decidir con él No tenemos más información Por eso es que me A mí me molesta en verdad La gente falsa y mentirosa Yo fui a recibir contigo dinero No te voy a dar ese dinero Para que tú veas Para que se te da de los foros ¿Y cuántos fueron? Dinero ¿Molesta la gente falsa? ¿Qué hacemos aquí? Miren Esto es todo contra todo Esto es todo Hasta aquí llevo el programa Adiós No